Por un lado tenés la demarcación de la línea amarilla, ¿sí? Si seguís la continuidad, como les decía, de la ochava, estamos que más o menos acá. Este quedaría mordido entre la línea amarilla prolongada, hasta acá todavía tenés rastros de esta línea amarilla que ahora se despintó, o sea que casi casi que está pasible de una multa porque no podés ni morder un poquito del cordón que está en amarillo. Pero a su vez tenés el cartel de que está permitido estacionar. Cuéntenme cómo decidimos en el momento en el que tenemos que tomar ese segundo de decisión de ¿Dejo el auto o no? ¿Me lo llevan o no me lo llevan? Te termina saliendo más caro el acarreo que dejarlo. Y tenés un espacio exacto que te permitiría dejar el auto sin molestar la salida del garage y respetando la norma. Ahora se supone, por ejemplo, que, déjame ver, ese auto y el de acá no están en infracción. Nadie podría venir a reclamar nada, cuando encuentre al dueño de este auto le voy a preguntar, no es el caso ahora porque quedó desde ayer. Pero fijate, la línea también sigue, recontra despintada. Esto es lo que van a empezar a hacer, ¿no? Pintarla. Si vos ves acá, hasta acá sigue, este auto estaría mal, pero hicimos de nuevo el cálculo, hoy estaría bien estacionado. Seguimos la línea. ¿Quién lo ve esto, insisto? Tienes rastros de pintura amarilla, rastros de pintura amarilla, rastros de pintura amarilla. Entonces, ¿quién sabe cuándo y hasta dónde? Se supone que con esta nueva normativa y con esta difusión que está teniendo, ahora todos sabremos que en una calle en donde, por ejemplo esta, no tiene semáforos, 10 metros sí corresponden dejar entre la esquina y la parte de la calle a partir de la cual se puede estacionar. No más de eso. En los que tienen semáforo, en donde vos llegás a la esquina, pero quien te marca el paso es el semáforo, ahí con 7 metros y medio ya es suficiente, entonces tenés más margen. Esto hace que en cada esquina se gane un lugar, que por supuesto ya estarán ocupados porque hay gente en espera, hay algunos barrios que sabés que podés dar vueltas y vueltas y no encontrás un lugar de estacionamiento, pero se habilitarían 22.000 nuevos espacios de estacionamiento. Otro tema será si después empieza a colocar el parquímetro, que es otra de las cuestiones de por qué hacen esto, es para liberarnos espacio para estacionar o para colocar parquímetros. Bueno, esa ya es otra cuestión. Veremos.